Y una gran corrupción en todo el sector salud, sobre todo en lo relacionado con la compra de medicamentos. Esto que estamos viendo, esto es lo que sucedió. Y ese es el origen de todos los ataques en contra del gobierno y la campaña para mostrar de que no hay medicamentos y de que no está funcionando el sistema de salud. ¿Qué era mejor antes? ¿Por qué era mejor antes? La primera... por esto. ¿Por qué? Porque 10 empresas vinculadas a políticos vendían el 80% de todo lo que compraba el gobierno. Diez empresas, ni siquiera laboratorios. Trescientos tres mil millones de pesos. Y las diez empresas se llevaban doscientos cuarenta y un mil millones. Y era una red. Y estaba, desde luego, vinculada a políticos que imperaba el influyentismo y a pseudos periodistas y medios de comunicación. Y nos ha costado mucho, pero ya vamos saliendo y vamos avanzando bastante bien. A ustedes les consta de tres, cuatro meses a la fecha que dijimos, hablábamos de una mega farmacia, se desató de un escándalo, de algo bueno. Estamos hablando que se compraron cuarenta y cinco hectáreas un huevo de toca. y de esas cuarenta y cinco hectáreas como nueve hectáreas, noventa mil metros cuadrados de bodegas techadas. Como seis veces el zócalo para almacenar medicamentos y tener además una mega farmacia de alrededor de media hectárea techada cinco mil metros cuadrados para que si hace falta una medicina en cualquier lugar del país se pueda llevar de la mega farmacia. Primero se hace la exploración si existe el medicamento en alguna institución cercana a donde se está solicitando y se requiere y si no desde la mega farmacia se entrega. fue como si se tratara de una bodega para comprar y distribuir fentanilo. Este todo un escándalo por los intereses en la distribución del medicamento porque ahora la empresa Virme que es de la nación pública es la que se encarga de la distribución. entonces se acabaron los privilegios de unos cuantos el compromiso de que antes de irnos tengamos el mejor sistema de salud pública del mundo ese es el compromiso esto significa tener centros de salud clínicas hospitales de segundo de tercer nivel con médicos con especialistas con equipos para hacer estudios desde luego intervenciones quirúrgicas todos los medicamentos y de manera gratuita garantizar el derecho a la salud ha sido pues un proceso completo un proceso importante que